Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emesor, te doy la bienvenida a este Tu Espacio Cervecero. El día de hoy tenemos una cerveza Lubser Pilsner y además un poco de conversación respecto a algunas personas que dicen que, bueno, la cerveza alemana ha perdido terreno frente a la variedad que ofrecen las cervezas artesanales. Pero más adelante hablamos de eso. Bien, esta cerveza es una Pilsner muy tradicional alemana, que, pues bueno, se fabrica desde 1877 y está hecha en la región de Mecklenburg, Pomerania Occidental. Tiene 5, perdón, tiene 5, tiene 4.9 grados de alcohol por volumen y se debería de tomar entre 4 a 8 grados centígrados. Bien, hay algo que acabo de mencionar en este momento, que es lo que son las cervecerías tradicionales y las cervecerías artesanales y hay una delgada línea entre estas dos en nuestra controversia. Bueno, en pocas palabras, una cervecería tradicional es aquella que fabrica cerveza con métodos de perfeccionamiento desde hace mucho tiempo. Y bueno, las cervecerías artesanales se caracterizan más por innovar y por presentar nuevas propuestas en el status quo, si es que lo queremos ver de esta manera. Bien, vamos a ver aquí el diseño del envase. Pues verás, es una cerveza de 500 mililitros con, bueno, pues un color café que protege bien a la bebida de los rayos del sol, ultravioleta, para que no se eche a perder. Y pues aquí al frente, ups, presenta pues un faro. Es una cerveza que se caracteriza por este logotipo en donde trae un faro. Y bueno, pues es muy sencilla. Color blanco, por aquí algo, pues digamos un poco dorado, como unas hierbas frescas por ahí. Y detrás, pues ya sabemos ahí todos los ingredientes y detalles de domicilio y dónde está hecho. Bien, aquí la tapa, pues color verde. Solo menciona Pils, dorado. Está sencilla, está bonita. Es muy simple esta cerveza en su diseño, pero a veces menos es más. Lo simple también a veces es un poco más atractivo que lo que está muy lleno de cosas. Bien, vamos a ver. Es una cerveza muy limpia, ya se puede ver desde este momento. Es una cerveza muy limpia, sin ningún sedimento, sin ninguna turbidez. Una, por una espuma de unos dos dedos aproximadamente, color muy sutilmente pardo. Y ya, pues en los aromas presenta por aquí, pues, algo de lúpulo, una sutil, aromas herbáceos. Sabes, es el típico y muy bien presentado estilo Pilsner, que sabes que es de la República Checa. Ya lo hemos reseñado aquí bastantes veces, la República Checa con sus cervezas muy tradicionales. Bien, vamos a ver. Pues, post. Es una cerveza muy, muy, muy fresca, refrescante, llena de sabor. Un lúpulo fino que al final deja un retrogusto floral. E invita como para dar un segundo sorbo, un segundo trago, seguir cansando un poquito al paladar. Aunque esta cerveza no te cansa el paladar. Es una cerveza muy fresca. Eso es lo que podría decir de esta Lupser Pils. Es muy agradable. Ese amargor, ese retrogusto final. E insisto, invita a que sigas explorando el sabor. Es un amargor y retrogusto medio, de cuerpo ligero a medio. Y puedo decir que es de esas cervezas que se pueden repetir. Porque hay otras cervezas que son un poco más cansadas. Tal vez son para ocasiones especiales. En las que tal vez como un degustativo final. Como un digestivo. Perdón, ¿qué dice degustativo? No estoy sacando esas palabras. Y bien, vamos a hablar ahorita de este tema que tenía al inicio que te mencioné. Bueno, hay una controversia que por ahí surgió en foros cerveceros. Sobre la poca cantidad de cervezas artesanales que existen en Alemania. Y pues uno podría pensar, ¿no? ¿Qué es una cervecería artesanal y qué es una cerveza tradicional? ¿O por qué aquí en Alemania no hay tantas cervezas artesanales? Bien, ahí hay que entrar un poquito en detalle. En estos detalles de la cervecería artesanal. Bueno, son cervezas hechas en cantidades pequeñas. En donde no se trata de hacer millones de hectolitros de cerveza. Sin embargo, la línea delgada entre las cervezas artesanales y las cervezas tradicionales. Loobser es un ejemplo de una cerveza tradicional. Por eso quise traerla a reseñar. Creo que nunca la había traído, no la recuerdo. Es una cerveza tradicional desde 1877. Que han estado realizando cerveza desde hace muchísimo tiempo. Y se han encargado de poco a poco perfeccionar su elaboración. En la calidad y en sus métodos. El agua que utilizan. Los insumos que utilizan. Y en sí todo el proceso de elaboración. Ha sido un proceso iterativo de perfeccionamiento. Esto no se puede decir. A lo mejor de las cervezas artesanales. En donde se experimenta más. Se pone más atención en la propuesta. En lo innovador. Y es por eso que vemos esta explosión de, pues digamos, sabores de cosas muy locas. Sabores pizza. O sea, de cerveza hipa, triple sabor, frambuesa con tacos casi. Chipotle. O sea, sí hay este tipo de propuestas cerveceras. Que nunca se va a ver en una cerveza tradicional. Pero, si lo pensamos de algún modo. Las cervezas tradicionales. Digo, estamos hablando de estilos que ya tienen mucho tiempo. Pues fueron cervezas, digamos, artesanales. Porque se hacían en pequeños lotes. Y, pues en Alemania, habiendo miles de cervecerías. Hay cervecerías que siguen solamente produciendo una pequeña cantidad. Para ese pueblito que está aquí. O para este restaurante que está acá. Y en un área determinada. No se distribuyen en muchas ocasiones estas cervecerías lejos del lugar. Pero conservan esta tradición de cómo hacen la cerveza. Yo no sé qué piensas tú al respecto de lo que estoy mencionando. Déjame en comentarios qué es lo que piensas de estas dos maneras de hacer cerveza. Cuál te gusta más. Cuál te gusta menos. Si a ti te preguntaran en la vida que vas a beber solamente un estilo de cerveza. Artesanal o tradicional. ¿Tú con cuál te quedarías? Bueno, esa respuesta no es para mí. Yo a lo mejor después ahí comento y digo algo al respecto. Pero, pues bueno. Entre esta combinación de ambos mundos. Creo que hay unas propuestas muy buenas en lo que es la cerveza. Bien, si has llegado hasta este punto del video. Pues te invito a que te suscribas, compartas, comentes sobre este tema que traje el día de hoy. Y actives la campanita para que te lleguen notificaciones de los próximos videos. Que voy a traer una cerveza interesante la próxima vez. A lo mejor te dejo por ahí un tip ahorita al final del video de qué se va a tratar. Y bueno, visita los canales hermanos que están en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima reseña que creo que va a estar interesante. ¡Post!